Muy buenas chicos y chicas, soy Strato y estamos en otro vídeo más Estamos aquí de vuelta en nuestro bonito recinto de instalaciones Iba a decir hangar, pero no, son instalaciones Y bueno, como veis me he cambiado la ropa, me he puesto de jengibre navideño Si, así soy yo Y hoy vamos a hacer algo chulo que me va a ayudar el señorito Abel Que está por ahí perdido por la ciudad ¡Hombre! Señor galleta Señor jengi, jengi Galleta, galleta Galleta la que te voy a dar cuando te vea A ver Vamos a hacer una prueba Que algunos me habéis preguntado De hasta donde es capaz de llegar El jetpack, vale Me refiero de altura Pero para ello vamos a irnos a la ciudad, vale A ver que queda más bonito Muy bien Vamos a ver que tal Yo la verdad es que no lo he llegado a probar hasta donde de alto es capaz de llegar Sinceramente No tengo ni idea, hombre, yo diría que Yo no sé, porque el chiste este Yo creo que a lo mejor es un poquito Que sí, que vale Que bueno Sí, sube, pero No creo que suba mucho A ver, por ejemplo Yo qué sé Tú te montas en un avión ¿Vale? Y los aviones En cuanto Llega un poco O sea, por ejemplo Va a ser un avión en vertical O un poquito en diagonal Pero bastante en diagonal Subiendo, subiendo, subiendo Llega un momento que te voy Velocidad baja Y es como Y se tira para abajo ¿Sabes? Es en plan De aquí ya más no subo Pero esto ¿Qué? ¿Qué hace? De ahí la duda No tengo ni idea Ni si subirá muy alto Ni no Al margen Hombre A ver, por ejemplo Al Maze Bank llega ¿Vale? Que ya es una cosa alta ¿No? No es lo más alto Lógicamente El Monte Chile Por ejemplo Creo que está más alto aún Sí No No lo sé Creo que sí Que está más alto Sí Es más Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a empezar Desde el Maze Bank Sí Ahí, bien Menos mal Porque estaba de camino Digo Me hace girar ya Y me cago en todo Llega todo Uy Qué ganas de disparar Ahí a alguien tengo Bueno, te podría haber disparado Yo ya lo sé Ya, y yo también El disparo era mutuo El disparo era mutuo A ver, de todas formas Si queréis que hagamos más pruebas Ya sea con Jetpack U otras cosas Ponerlas en los comentarios Y las que yo vea Así curiosas Y interesantes Pues las podremos ir haciendo Y probar ¿Vale? Cosas raras que se os ocurran A ver qué Esperame Me voy a poner Qué ideas veráis Sí, yo también Por si no va a estar todo el rato Ti, 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 ti Sin guiar Ya está Bueno, sin guiar O la ametralladora Da lo mismo No, yo es que no tengo Nada más que todo lo de A ver Vamos a hacer Vamos a hacer dos pruebas ¿Vale? A ver Una va a ser subir normal ¿Vale? O sea, empiezo a despegar así ¿Vale? Sí, sí Lo sé Y la otra Le vamos a meter el turbo ¿Vale? Vale A ver Vamos a empezar a subir los dos A la de tres ¿Vale? ¿Estás bien? Apoyado en el suelo Es que quiero mirarte bien a la cara Esa cara de galleta que tienes De Genji De Genji Venga, con esto me vale Vale Empezamos a subir a la de tres ¿Vale? Vale Una, dos y tres Uy Uy Nos separamos No sé por qué nos hemos separado Porque nos quita las patas Ah, verdad Vale Bueno, seguimos subiendo Sí, sí, sí Seguimos subiendo A ver si pone velocidad baja O qué pone A ver qué pone Yo intento ir más o menos A tu altura Madre mía Cómo subo, ¿eh? Yo ya no sé lo alto que estamos Porque no puedo ver hacia abajo No lo sé Pero... Ah, sí, así Hostia, pues sí, sí Sí que sube, sí Hola, 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 hola Joder, el puto ¿Dónde va esto? Joder, no Escuchad Yo esto no sé Yo creo que un avión O un no sé No sé, ¿eh? Hombre, no Un avión aún sube más Y aún sigue subiendo, ¿eh? ¿Sabes cómo estoy mirando hacia abajo? Pues no Eh... Dale al círculo Una vez Y vas moviendo la cámara No O mira O cojo Y le doy a mirar para atrás Y le doy Y estoy para abajo Bueno, también También, verdad Pero si sigue subiendo Sí, sí, no Es que sigue, sigue, ¿eh? A ver, voy a intentar juntarme Voy a intentar juntarme contigo Espera Que nos hemos alejado un huevo Y sigue subiendo A ver Hombre, molaría que pusiera altitud ¿Tú has visto que... Sí, eso molaría Claro ¿Tú has visto que, por ejemplo, cuando coges el del coche, eh? El Strumberg El Strumberg El Strumberg Pues tú cuando te sumerges Te ponen los metros que te sumerges Aquí molaría la altitud, sí Oye, que esto está muy alto, eh A ver ¿No seremos los del reto ese de la estratosfera? Sí, el de Red Bull, ¿no? El de Red Bull O sea, yo creo que le hemos partido ya el récord Hemos partido por la mitad Es que, a ver Es que sigue subiendo Estoy fijándome en las nubes Oye, que en las montañas Ya no hay montañas, tío A ver Y no pone nunca velocidad baja, tío No, no pone nada, tío Mira la montaña, tío Si es que es como una golosina Escucha, a ver si me puedo juntar a ti, güey Y tú estás más alto que yo O sea, la prueba es de que O sea, no penséis que ya he parado de subir Pues sigo subiendo Porque si Abel está ahí El momento que yo pillé a Abel, por ejemplo Ese momento ya Ya parecería de que tú ya no puedes subir más Y yo aún llegaría a ese tope Pero todo el tiempo que Abel sigue arriba Es que estamos subiendo Ahora, si paras de echarte para atrás, cabrón Igual me acerco a ti Dime, meneo A ver Ya, para otro lado Sí, ya, ya lo sé Pero es que ni me meneo yo tampoco, ¿sabes? No, yo sí te veo moverte por todo el rostro Joder Escucha, tío Si es que esto no para de subir No, 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 no para, eh Mira, a mí me gusta el mapa A lo mejor encontramos algo Premio, club de altos vuelos Me han dado Y a mí poco no me lo dan No sé Igual ya lo tenías Ah, puede ser Yo es que me gusta ir mucho por encima Hostia, chaval, ¿no? Hasta dónde sube esto No lo sé, tío Pero de todas maneras Si es que parece bola ya, ¿sabes? Sí, sí, ya se ve medio redondo Ya Aquí no faltaría el oxígeno ya Sí Ah, mira, ya me has pillado ¿Te he pillado ya? Sí A ver, mira, me acerco a ti Igual puede que hemos encontrado el tope, ¿eh? Sí, este es el tope A ver, espera, me acerco a ti Míralo Sí, sí Además que ha habido un momento que te estabas mirando Y de repente veo como hace ¡Wup! Y te has puesto a la altura Mira, ya no sube más Pero no pone nada O sea, no pone velocidad baja O sea, podemos seguir a esta altura todo el tiempo Y si paro de acelerar, bajo Sí, sí Mira, ¿has visto? He dejado acelerar Y te pillo otra vez ¿Has visto? Sí A ver, yo Caigo Y subo Claro Y me pillas O sea, esta Eh, mira Aún he subido un pelín más yo, ¿eh? Sí, pero ahora vas cayendo un poco ¿Has visto? Sí, es verdad, es verdad Hijo de puta O sea, esto es lo máximo que llega un jetpack de altura, ¿eh? O sea, yo no sé Si el caza O el avión nuevo O lo que sea Llega tan alto Alguno con turbina O sea, a ver El Avenger no creo Porque es lento Esto necesitaría ser un caza Algunos de los aviones nuevos que salieron Que tenían turbina O sea, algo así Porque si no No sé, pero es que esto Yo no recuerdo haber volado tan alto Es que no se ve la montaña No se ve nada No, no se ve nada, tío O sea, tú miras para todos los mismos Espera, vamos a hacer una cosa, a ver Es que es flipante, tío Sí, nos tiramos, ¿vale? O sea, porque hacerlo, por ejemplo Hacerlo... ¿Qué dices? Que le he podido dar al turbo ¿Qué cojo...? ¡Hostia, yo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Que todavía lo gasto luego! ¡Hostia, que aún sube más! Y puedo volver a bajar Y vuelvo a bajar ¡Hostia puta! Mira, Pepio, un gran tanto vuelo Me ha puesto ahora Ahora te lo dan a buenas horas ¡Hostia puta! O sea, hemos llegado a subir más alto Más alto todavía O sea, que es que... Mira, y lo estamos poniendo a nivel Sí Porque estás bajando Se nivela ¿Verdad? Porque yo no estoy dejando O sea, para lo que veáis Mira, tengo el dedo puesto en el gatillo Y porque, o sea... ¡Hostia, a ver! Y si pongo la patita No Ya, como no lo hemos gastado antes el turbo Claro ¡Hostia puta, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué fuerte! O sea, hemos llegado a un más alto todavía Sí Un pelín más alto Flipa ¡Qué locura! Pues nada, a ver Vamos a hacer una cosa Vamos a ver cuánto tardamos en caer Yo me voy a tirar del jetpack, ¿vale? Vale, pero cuando tú digas Los tiramos a ver Sí, sí, sí Venga, pero sin picado ni nada, ¿no? No, no, no Yo le doy al triángulo Y que caiga, ¿vale? Vale A la de una, dos y tres Tendríamos que cronometrar esto Y mi jetpack estalla a tomar por culo Mira, si no se le ve Madre mía, qué altura, chaval No, 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 no O sea, mira para todos los lados Que siguen cayendo O sea, esto es para cronometrar O sea, la altitud que hay O sea, cronometrando Desde que das al triángulo, ¿sabes? Sí, sí, sí Mira, yo los jetpack ya ni los veo Bueno, uno se está yendo a Cancún El mío se está yendo a Cancún El tuyo no sé dónde estará Pero lo veo en el minimapa Ahí está dando vueltas por ahí Mira, ya se ve un poco la ciudad Sí, ya se ve Ya se ve el Maze Bank Pero escucha, tío Esto es una... Yo creo que ese... Hostia, chaval No lo sé, habrá que probar Ahora con algún otro, ¿eh? Pero puede ser que sea El techo más techo de todo GTA, ¿eh? El vehículo aéreo que llegue Más alto de todo el juego Pues no lo sé Puede ser Porque además es que Tú eres mucho de test Pero esto, fíjate Una locura ahí Que dice Bueno, venga, vamos a ver Esto Pues yo me he quedado Sorprendidísimo, ¿eh? No, no, no Flipa Yo creo que ha llegado ya casi al borde De todo el juego O no sé Sí, sí, o sea Ya más O sea Es como si te metes por debajo del mapa, ¿no? La galleta es inminente, ¿no? Sí Pero un tiro para la caída ¡Oh! ¡Voldo! ¡Justo! ¡Mira! ¡Qué amos! ¡Qué amos, chaval! ¡Eh! ¡Qué amos! Y el jetpack aún no ha caído Somos los que hemos volado De los más altos ahora mismo Escucha, yo quiero ver dónde cae el jetpack Porque está por aquí, ¿eh? El mío No lo sé Sí, sí, sí El tuyo no lo ves en el mapa Eh... Ah, es verdad Si le veo Podemos ir en coches Coge un coche Un deluxo No, no, bueno No, no, es que el mío está por aquí al lado El mío va a caer aquí al lado, ¿eh? No, el mío es por aquí El mío está volando por aquí ¡Hijo de puta! ¡Pero no me atropelles! No, no he sido yo No, tú no, tú no, no Digo, alguien me ha atropellado Ah, vale El mío está aquí ahora mismo Por ahí encima Pero Beto, ¿sabes dónde está? Que no lo veo En busca de nuestro jetpack Está muy chavales Mira, el mío ahora mismo Me marca que está encima de mi cabeza A mí también A ver, el franco Estoy mirando con el franco Pero es que no lo veo, ¿eh? Hostia puta Lo que tarda Se sigue pirando Que se va a otro lado ahora Ah, pues no El mío cae noblemente Ah, mira, le veo, le veo ¿Ya lo has visto? Le veo ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Qué locura, tío! Pues yo no veo el mío, tío Yo el mío no lo veo A ver si me tengo que alejar Me voy a alejar un poco Sí, alejate un poco Porque se ve, ¿eh? Se ve la manchita Ahí va ¿Ha explotado ya el tuyo? Sí Acaba de petar Vale, vale Creo que he visto caer el mío Creo que le he visto caer, a ver Teníamos que haber dejado las patas puestas Vale, veo el mío ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Va a petar ya! ¡Yepa! ¡Ven, caen en la cabeza! ¿Te imaginas que me...? ¡Huy, bajo! ¡Me ha patado! Lo he recibido ahora mismo Hostia puta, chaval Mira, aquí está quemado El mío ha petado en toda mi cara Hostia, chaval ¡Qué guapo! Míralo, aquí está De pie está buscado ¿El tuyo? Sí No, no, el tuyo Ah, el mío Espérate, espérate A ver si consigo subir ahí Donde estaba Que es que he caído en un sitio Un poco complicado Joder, cómo subo ahí Bueno, creo que... Creo que no voy a poder subir ahí Pues sí Ah Bueno, sí Espérate Espérate, a ver Aquí hay un coche Tengo un coche Tengo un miedo Vale A ver Coche, coche Para subir por aquí Estás por ahí, ¿no? Al jetpack a una A ver Sí Pero me lo ha pillado la policía Y no te puedo quitar la estrella ¿El qué? Que no me puedo quitar la estrella ¿No? ¿Por qué? Ahora ya está Vale Ah, vale Justo me la he quitado cuando tal Es que si me voy Me da miedo a que desaparezca Ya, por eso Por eso Joder Dejad de atropellarme, mamones Pero no has cogido un vehículo, tío Sí, pero es que me metí por un sitio Y se ha caído en cacillado Pero ya está Ya tengo otro Vale, bien, bien Menos mal que hay de repuesto Sí Pero vamos Que me he llevado en la autovía Cada pisotón Vamos Me pisaban como si fuera una colilla Es que a Los Ángeles se conduce muy mal Sí, ya Vale, estoy llegando A ver, ¿dónde estás? Debajo del puente Me cago en la puta ¿Entonces estaba bien? Pues no lo sé ¿Dónde estabas? Eres gilipollas, tío He subido para arriba Cuando estaba abajo Ahí está Muy bien Muy bien Joder Qué cochazo que me traes A ver Hostia, se ha quedado de pie ¿Verdad? Claro De pie está buscado Flipa Mira, no he pintado de negro ahora Pues nada Chicos Vamos a dejar por aquí este vídeo Espero que os haya gustado esta prueba La verdad que ha sido curiosa Cuanto menos No me esperaba yo que fuera a llegar hasta ahí arriba Pero aún sigue cromadito ¿Le has visto, Abel? Sí, un poquito sucio el cromado, eh También hay que decirlo Yo lo llevaría a revisión Que a lo mejor no huela, ¿sabes? Mira, mira, mira Mira Ya, pa' dentro Me encanta, eh Sobre todo como lo enfunda Porque no hay nada ¿Tú no te la vas a sacar o qué? La pistola Eh, la miraré, la miraré Mira luego si es que sigue Aú, que aún no sé si seguirá Creo que yo diría Que ya igual hasta no está, eh Bueno, pues no pasa nada Te la veo a ti Ya, eso sí Pero luego me la verás en Red Dead Redemption 2 también Eso también es verdad Ahí está Bueno, chicos Vamos a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis que si es así Reventad el botón de like Si sois nuevos os podéis suscribir Y sed bienvenidos Y también otra cosita Proponernos más cosas que queráis que... Que probemos Oye, ¿qué pasa si haces esto? Yo que sé Cosas así Y las iremos haciendo Así que nada más Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo muy grande Y adiós Mira Oh yeah Esta sea la mierda, eh Sí